¿Qué tal amigos? Les saluda Bernardo Osuna en compañía de David Paetelson. Esto es A los Golpes Digital y desde casa David un abrazo a la distancia un fin de semana que tuvo un poco o algo de polémica y lo que nos espera en el boxeo en las próximas semanas en el mes de noviembre en especial nos hace pensar que veremos grandes combates. Un abrazo David ¿Cómo estás? Bien Bernardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto Derni. Sí, tendremos un cierre de año muy prometedor en cuanto a peleas boxísticas porque por primera vez en mucho tiempo no tendremos actividad o no tuvimos actividad en el famoso puente patrio de el famoso puente que se hacía en septiembre con motivo de las fiestas de independencia mexicana y que estableció durante muchos años como un negocio muy productivo para el boxeo Julio César Chávez ¿Cuántas y cuántas peleas no veíamos en estos días eh Bernie realmente de gran nivel sobre todo en la ciudad de Las Vegas? Sí, era de ley la visita a la ciudad de Las Vegas a disfrutar los conciertos ya fuera de Vicente Fernández, de Luis Miguel, de quien estuviera allá porque era toda una actividad del fin de semana, todas las familias de México llegaban, todas las familias de California, de Texas llegaban a la ciudad de Las Vegas y en esta ocasión nos fuimos en blanco, pero bueno, el mes de octubre y noviembre nos esperan grandes combates. Vamos a revivir lo que pasó el pasado fin de semana, el viernes pasaba el diez de septiembre, una semana muy polémica para Oscar Valdés, después de haber dado positivo a Fentermina, se sube al cuadrilatro en contra del medallista de oro brasileiro Robson Conceisao, que en las apuestas estaba abajo de nueve a uno a dieciséis a uno, dependiendo de donde pongas la casa de apuestas, pero a fin de cuentas, David, le dio tremenda pelea, yo narré esa pelea en inglés para ESPN y vi ganar a Oscar Valdés, pero según tengo entendido en redes sociales y mucha gente, dicen que fue un robo. Sí, a ver, yo es muy fácil siempre decir la palabra robo, meterla dentro del boxeo, ¿no? Hay que tener primero pruebas para realmente decir que fue un robo. Yo creo que fue una pelea evidentemente cerrada y bueno, lo único que en lo que no estábamos de acuerdo, Bernie, es que uno de los jueces vio realmente un combate que nadie vio, o sea, dándole una tarjeta tan amplia al boxeador mexicano sobre el brasileiro. Yo creo que fue una demostración muy buena de Consenzao, para mí ganó la pelea ligeramente, pero la ganó Consenzao, estableció su boxeo, impuso su condición durante la mayor parte de los cuadriláteros y al final, pues hay que ver eso generalmente, o muchas veces no es una muestra realmente de quién dominó la pelea, porque no sabemos, hay rostros más endebles que otros, o que se irritan de manera más fácil, pero hay que ver la cantidad de golpes que recibió Oscar Valdés, que me parece que tiene que tomar en cuenta mucho de lo que ha ocurrido en las últimas semanas dentro de su carrera. Bernie es un momento en el que tiene que analizar las cosas, porque venía del combate más importante, del triunfo más importante de toda su trayectoria, y ahora ha perdido cierta reputación abajo y encima del ring. Sí, yo creo que aquí, yo lo platicaba con Oscar Valdés y le dije, mira, de cierta forma el Consejo Mundial de Boxeo, al tratar de hacerte un favor y permitirte pelear, te hizo un daño enorme, porque estamos acostumbrados a que los peleadores, cuando dan positivo a dopaje, o se les suspende, o se les despoja del cinturón, y a fin de cuentas aquí no pasó absolutamente nada, ni un regaño por parte del Consejo, que sí lo puso en un programa probatorio y lo que tú quieras, y que va a tener que estudiar nutrología e hidratación, lo que tú quieras, pero a fin de cuentas subió al ring con su nombre manchado, y se manchó aún más, fue una pelea tan cerrada, y creo que que aquí es lo que vemos, lo platicaba también con Robson, con Saizado, después del combate, y con su equipo David, de que en los primeros cinco episodios, trabajó muy bien el brasileño, utilizó la distancia, el jab, no podía hacer absolutamente nada a Oscar Valdés, y después se alejó de ese plan de pelea, permitió que el guerrero mexicano, como de costumbre, se metiera en la pelea, y creo que fue ahí el error de Robson con Saizado, el pensar que estando de visita en Tucson, Arizona, que es la segunda casa del sonorense, siendo el campeón mundial, que boxeando le podría ganar, y sí, boxeó bien, pero después se puso a payasear, a jugar en la recta final de ese decimosegundo episodio, que estuvo muy cerrado, en lugar de cerrar fuerte y llevarse los puntos, se pone a bailar, a levantar las manos, o sea, nunca te puedes dar ese lujo, y espero haya aprendido esa lección Robson con Saizado, porque si bien pudo haberse llevado la pelea, también pudo haber hecho para ser mucho más claro y contundente, porque Óscar Valdés no tuvo una buena noche. No, 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 definitivamente no. Fíjate que me quedo con la reflexión, el regaño, no, no el regaño, el consejo que Saúl El Canelo Álvarez le da a Óscar Valdés al llegar al vestidor, después de la pelea, algo que apareció en las redes sociales, y donde El Canelo le insiste, no puedes querer terminar tus peleas con un solo golpe, tienes que trabajar más los combates, tienes que estar más atento a los golpes que te conectan, tienes que conectar, tener un mayor volumen de golpes, sobre todo refiriéndose a esos primeros cinco rounds, donde jamás pudo él detener el jab de consensado, y donde los golpes entraban uno tras otro. Yo me quedo con eso, creo que hay una reflexión importante para Óscar Valdés, no perder el piso, no pensar que ya la hizo como boxeador, le ha costado mucho trabajo fincar su carrera, dos veces una carrera olímpica, yo creo que él es un boxeador limpio, es una excelente persona, es un gran atleta, pero tiene que tener los pies en la tierra, porque en este deporte, como en cualquier otro, es muy fácil de pronto volarse, y de pronto sentirse la mamá de los pollitos, cuando realmente es un deporte que requiere muchísima disciplina. Error en el tema del doping, si él consumió SP, se equivocó, un atleta tiene que cuidar hoy más que nunca, de manera radical, exhaustiva, todo lo que ingiere, y dos, tiene que entender y leer las peleas, tiene un gran equipo atrás de él, Eddie Reynoso, todo el grupo del Canelo Álvarez, tiene que aprovechar esa experiencia, esa capacidad, para ponerla en ejecución dentro del cuadrilátero. Lo que sí pienso, Bernie, es que, pues, la revancha se va a imponer, y que los planes para una pelea contra, se hablaba contra Shakur Stevenson, posiblemente, pues tendrán que esperar. Bueno, y es lo que vamos a ver, ¿no? Creo que aquí hay que darle mérito también al referee, más bien al referee, que fue pésimo esa noche, esa deducción de puntos en el noveno episodio, que no debió existir por dos golpecitos que le dio en la nuca con Seizaba, Oscar, Valdez, y que a la postre fueron importantes en la decisión, más no definitorios. Pero a lo que sí voy es que el juez, Steven Blea, que dio una pésima tarjeta de 117-110, admitió su error. David, ¿cuántas veces hemos visto a estos jueces cometer un error y desaparecen del mapa? Nada que ver. Hay que darle mérito porque sí, se equivocó y hizo lo mismo que yo hice después, ver la pelea, y sí la vi más cerrada, 115-112, como la vieron los otros dos jueces. Él dijo, por ahí también la vi, quizás hasta un empate, pero se dejó llevar porque Oscar era el campeón. Y te digo, el público esta noche se entregó a Oscar Valdez. Los más de 5,400 que abarrotaron el anfiteatro ABA y en Tucson, Arizona, sí se convirtieron en factor. Y otra cosa, David, el factor del peso que llevaba Oscar Valdez, lo decía bien mi compañero Mark Crigo en la transmisión en inglés, Oscar Valdez estaba acostumbrado a ser el héroe, dos veces olímpico, como lo mencionabas tú, la victoria espeluznante, el knockout que nos brindó en contra de Miguel Berchel cuando nada le daba un peso por él, y después convertirse en el vaquero del sombrero negro esa noche, no estaba acostumbrado también a la loza que estaba cargando esa noche. Sí, 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 de acuerdo. Todo eso, a todo eso tiene que imponerse. Yo espero que el Consejo Mundial de Boxeo, y está bien, cualquiera puede equivocarse, ¿no? Y está bien que se admita públicamente, aunque yo creo que el juez más bien fue enviado por el Consejo Mundial de Boxeo a enviar esa carta a los medios. Lo que tiene que hacer ahora Mauricio Sulaimán, porque da la idea de que protegieron a Valdez, da la idea de que primero lo protegieron de un doping, y después lo protegieron con uno de sus jueces equivocándose. Lo que tiene que hacer inmediatamente Mauricio Sulaimán es ordenar una revancha directa entre Consensao y Valdez, para que no deje el boxeador mexicano, pues facturas que se van acumulando, y se van acumulando, no puede su carrera fincarla alrededor de eso. Tiene que regresar, ganarle bien a Robson Consensao, y después pensar en el siguiente paso dentro de la división. Es que David, ya te me estás convirtiendo un poco iluso en el boxeo. Ya viste lo que pasó con el Consejo en esta ocasión, el negocio por encima de la limpieza, y sobre todo porque el Consejo Mundial de Boxeo le exige a los promotores, a los peleadores que están en sus top 15, a los campeones que formen parte de ese programa del boxeo limpio, y de repente cuando se da un dopaje bajo Bada, que había exigido también Oscar Valdez, rigiera esta pelea, se van con Guada, entonces no puede tampoco, también, no podemos dejar pasar en alto eso, y es, el negocio se va a imponer, el ganador Secur Stephens y Jamel Herring va a enfrentar a Oscar Valdez próximamente en una pelea unificatoria, y es así, porque el negocio va por encima de todos los reglamentos y lo que el público quiere. De acuerdo, pero no deja de ser una vergüenza, me parece que no, no tendría que manejarse así en esos tiempos. Así es, debería, debería de haber justicia, porque Oscar tiene dos nombres que limpiar, el primero por el dopaje, y el segundo por lo que ocurrió en el ring en contra de Robson con Seizao, en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo David.